No puedo más que pensar en tu forma de hablar, roneando. No puedo más que pensar en tu culo al pasar, rebotando. Y en tu forma de atarte el pelo con una cola para atrás, quiero agarrarte, no aguanto más sin comerte entera. Comerte entera, comerte entera, comerte entera. No puedo más que pensar, quien te saca a bailar, perreando. No puedo más que pensar, si él te sabe tocar como yo, susurrando. Y en tu forma de atarte el pelo con una cola para atrás, quiero agarrarte, no aguanto más sin comerte entera. Comerte entera, comerte entera, comerte entera. Comerte entera.